En el 5.56 y la primera dama, Nadine Heredia, pidió a los profesores y médicos de salud que levanten su huelga y les aseguró que el gobierno quiere resolver los problemas salariales del país. Está el compromiso del presidente de no mecer a la gente. Eso no se le pasa ni por un atijo al presidente. Y quiere resolver los problemas salariales del país. Invocó a los huelguistas a que depongan sus medidas de fuerzas y vuelvan cuanto antes a las aulas y los hospitales. La primera dama, Nadine Heredia, afirmó que la solución a estos problemas no se darán de la noche a la mañana. Estas son demandas históricas, pero que de un día al otro no se pueden solucionar de golpe todas. Pero que sí se van a solucionar con paciencia. Paciencia que también tuvo Heredia al visitar los principales stands en la inauguración de la quinta feria gastronómica Mistura. La fiesta de la comida peruana empezó y la primera dama era el invitado de honor tras la ausencia del presidente Ollantumala. Así como en España tienen la dieta mediterránea, pues tengamos nosotros también nuestra dieta andina. Dieta que pide ser elaborada por el Ministerio de Agricultura y la Producción y marcada principalmente por el protagonista de esta feria, el grano peruano. Los granos andinos, en este caso la quinoa, es uno de los granos más importantes que estamos exportando más y que puede de alguna forma favorecer muchísimo a los pequeños agricultores. Esta es una carapulca guaralina, que es una carapulca menuda, menuda, que el cliente no puede agarrar y atragantarse de garraña porque es menudita. Desde este viernes se abren las puertas de Mistura, que huele y sabe bien. Salud por Mistura.